Hola, buenas. Hoy estoy en el hospital militar, en el piso noveno. Estoy con Sofía, estoy con la general Galvis, directora de esta institución, y con la doctora... Wilches, Laura Wilches. Con Laura Wilches, que es la directora también de pediatría. Este hospital, que antes albergaba soldados heridos en combate, es hoy el lugar donde 28 niños con afecciones graves pueden encontrar la mejor atención que el sistema de salud en Colombia puede brindar. Tenemos los mejores médicos, las mejores facilidades, los mejores tratamientos posibles para hacer que sus males sean llevaderos y que sus padres tengan también una vida más tranquila, cercana a sus hijos. Este es uno de los grandes cambios que ha sufrido nuestra fuerza pública. Poder tener esta infraestructura que antes estaba diseñada para atender las consecuencias del conflicto, que hoy esté al servicio de las familias de tantos hombres y mujeres de nuestra fuerza pública que se han sacrificado por darle a Colombia más seguridad y más tranquilidad. llena el alma de satisfacción que estos dineros públicos, que estas infraestructuras públicas estén dedicadas hoy a retribuir a las familias de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Colombia. Chao, nos vemos la semana entrante. Gracias. 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 Gracias.